Asambleísta Gilmar Gutiérrez. Gracias señora presidenta, señoras, señores asambleístas, con mucha anticipación dentro de las actividades del partido teníamos programado el viernes 15 de abril reuniones del partido en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, el 16 de abril en la provincia de Manaví, el 17 de abril en la provincia de Los Ríos, la elección de la directiva provincial. Lógicamente no llegamos. Lo que les quiero comentar es que el día del terremoto estuvimos, como han denominado, en la zona cero. Coincidencialmente y por cuestiones del destino estuvimos viviendo en carne propia el horror del terremoto. Y gracias a Dios, como mencionó acá algún compañero, estamos pues hoy contándoles este episodio. Asimismo, gracias a Dios, donde estuvimos reunidos, de manera sorprendente e inexplicable no pasó absolutamente nada. El edificio del frente se desplomó por completo, fallecieron algunas personas, se aplastaron algunos vehículos, el nuestro en medio de vehículos aplastados. Igualmente quedó intacto. Como digo, gracias a Dios y por cuestiones del destino. En esa reunión, justamente conversando con algunos de agricultores, con los que me comprometí por lo menos a hacer conocer la situación que ellos viven en esta Asamblea Nacional, me comentaban estos agricultores maravitas, dedicados al cultivo del café, que su situación es desconsoladora. Ellos estaban ya viviendo su tragedia antes del terremoto. No les cogen el café ni regalado. Y me comentaban desconsolados que tienen que echarlo al mar o deben enterrarlo. Yo me había acabado de comprometer en que por lo menos daremos conocer esa situación y empezó a temblar la tierra. Inicialmente nos quedamos viendo, nos sonreímos, empezó a sacudir mucho más fuerte, se fue la luz. No les vi más, pero en todo caso, de ahí pues ya hay muchas historias para contar. Nos quedamos las dos noches en Manaví, durmiendo en el vehículo, haciendo lo que se podía, únicamente con nuestras manos y los pocos recursos que teníamos en ese momento. Miren, de propuestas, nosotros del mismo día lunes hicimos públicas las propuestas que salieron de la conversación con los manavistas que todavía no salían del asombro y estaban todavía envueltos en el pánico. Una de esas y la primera propuestas es una moratoria a todas las deudas en Manaví y en Esmeraldas, por lo menos de un año. La banca privada ya se ha pronunciado y han manifestado que no cobrarán por lo menos en tres meses. Ojalá sea suficiente, yo pienso que no. Habrá que ver, y al menos la banca privada creo que está en ese camino, y ojalá pues alarguen este plazo que es uno de los pedidos y lo acogimos como propuesta nuestra y la hicimos pública inmediatamente. Otra de las propuestas de los manavistas es que se declare, y que lo han dicho ya muchas otras personas, como provincias o zonas libres de impuestos, Manaví y Esmeraldas, por lo menos tres años. Algunos han planteado más tiempo. Esa es una segunda propuesta. Una tercera propuesta que nació ahí mismo en estos diálogos, el mismo día lunes que hicimos público, es que se den créditos de vivienda y créditos productivos con cero intereses o un interés mínimo. Ahí tienen tres propuestas que con seguridad van a reactivar Manaví, y con los datos que voy a mostrar salen unas dos propuestas más. Pero hablar de impuestos, miren, no es de ayudar a Manaví. Más impuestos de la situación económica, crítica, caótica, de recesión que está viviendo el Ecuador, no es ayudar a Manaví. Los impuestos encarecen la vida. Los impuestos nos reducen la capacidad adquisitiva. Se baja el consumo, baja la producción, aumenta el desempleo, baja la contribución o baja la cantidad de contribuyentes. Y cuando se encarece la vida, los más afectados justamente son los más pobres, los marginados y principalmente las víctimas de desastres. Los más afectados van a ser los manavitas. Y si le terminamos por destruir al Ecuador, ¿cómo el Ecuador saca a Manaví? Es imposible. Los impuestos por sí solos desestimulan la inversión, la producción, el emprendimiento, el desarrollo, el progreso. Y peor cuando son impuestos exagerados, como en el Ecuador, como en estos últimos 10 años. Impuestos exagerados y una inestabilidad permanente tributaria causan recesión, causan decrecimiento, como estamos viendo, y por lo tanto también reducción en la recaudación. Este cuadro ya lo mostramos por tercera ocasión. Miren, señores, desde mayo del 2015 empieza a caer la recaudación tributaria. De manera sensible, desde mayo y todo el año. La siguiente lámina. Miren, el primer trimestre, si se compara el primer trimestre del 2015 con el 2016, la recaudación tributaria, por favor muestren las cifras, cae de 3.817 a 3.200 o a 3.192 millones de dólares. 624 millones de dólares menos de recaudación tributaria. Ese ya es un círculo vicioso que con más impuestos van a agravar más. Más impuestos en estas condiciones nuevamente. Encarece el costo de vida. Se baja el consumo. Se baja la producción. Se baja el empleo o crece el desempleo. Y baja la recaudación. Y se agrava la crisis económica, señores. Y aquí está demostrado lo que ya está viviendo el Ecuador. No insistan en más impuestos. No es ayudar a Manaví. Es terminar perjudicando más a Manaví, y al Ecuador entero. Pero miren, aquí está la otra propuesta. Que les gritan aquí algunos asambleístas y han mencionado. Bajen los gastos. Bajen los gastos. Pero bajen el gasto corriente. Miren, en el total de gastos. Obligatoriamente los gastos bajan de 5.200 millones en el primer trimestre del 2015 a 4.700 en el primer trimestre del 2016. Bajan los gastos porque bajaron los ingresos. Pero de manera inexplicable el gasto corriente. Esto es con datos oficiales. Datos del gobierno. Miren, el gasto corriente sube de 3.200 a 3.500 millones. Por favor. O sea, no solamente que no están reduciendo el gasto. Lo están incrementando en 300 millones de dólares. Si esto proyectamos, son 1.200 millones de dólares en el año. ¿Para qué quieren los impuestos, los supuestos 1.000 millones que van a recaudar? Para seguir financiando esto. Ahí tienen 1.000 millones, señores. Sin incrementar el gasto. No reduzcan. No hagan caso. La gente les grita, les propone. No es que no hay propuestas. Reduzcan el gasto. No solamente que no reducen, incrementan el gasto. Miren los sueldos. Pongan la cifra de los sueldos. Suben más de 100 millones de dólares entre el primer trimestre del 2015 al primer trimestre del 2016. Por favor. Por favor. Reduce los ingresos. Reduce los gastos. Pero el gasto corriente y los sueldos se incrementan. Miren, esto quieren seguir financiando con los impuestos. 1.000 millones que, como ya dijo otro compañero, ya tienen de créditos. Y como dijo el presidente Correa, que con 1.000 millones le alcanza. Ahí tienen ya los 1.000 millones en créditos. ¿Por qué quieren matar la producción con más impuestos? Van a matar la producción. Van a matar el empleo. Nos hemos cansado de gritar esto y ojalá, pero nada, no se escucha. Por favor, siga. Miren, así que la otra propuesta, no solamente que disminuyan el gasto, no incrementen el gasto. Y responsablemente siguen incrementando el gasto. Bueno, esto lo presentamos la semana anterior. Este gráfico, miren, señor. Esta es la historia económica del Ecuador desde hace más de 40 años. El crecimiento económico del Ecuador desde hace más de 40 años. Miren lo que estamos viviendo actualmente. 2015, 0.3% de crecimiento. Para el 2016, menos 2. Y el FMI va a dar de menos 4.5. ¿Ustedes creen que con más impuestos van a revertir esto? No. Van a agravar. Miren, qué decepcionante ver esto, qué frustrante. Qué esperanzas de que el Ecuador progrese y crezca. Qué esperanzas de que el Ecuador se desarrolle. Estamos peor que hace 40 años. La siguiente lámina. Miren, y después de haber venido de esto, ¿no? Miren qué contraste. Qué cantidad de recursos que ha administrado ese gobierno al que ustedes respaldan de manera ciega. Y de esto, regreses a la lámina, por favor, anterior. A esa. Miren ese contraste. ¡Qué vergüenza! Y esto no es solamente ineptitud e incapacidad. Esto es también inmoralidad. Les aseguro que un tonto con esa cantidad de recursos no tendría el país como están dejando este momento. La siguiente lámina, por favor. Miren, aquí está la otra propuesta. Por servicios de la deuda y más que nada a los chinos, solamente a los chinos, tienen que pagar en el año 2016 y 2017 2.000 millones de dólares. ¡Pidan una moratoria a los chinos! Ahí tienen 2.000 millones de dólares. Gracias, Asamblea, ya terminó su tiempo. ¡Por favor!